ah y sean todos bienvenidas del canal de chujo en esta ocasión les traemos un poquito el sonido está muy fuerte ahí sí vamos a traer wildstar al parecer es un nuevo MOBA invalid, no me acuerdo cuál es el password, hood game tampoco ahí sí, parece que sí y por qué dice time mouse y está en online, no entiendo excepto Voy a ver que va a ser invalido Get yourself light Fuck Ya, ahí sí, después de tener unos problemas técnicos, voy a recuperar la contraseña, vamos a crear un nuevo carácter, create a new character, warrior, humano, explorador, ingeniero, médico, walker. Voy a poner el nombre del carácter, en este caso voy a poner su nombre, obviamente. Voy a usar el guerrero, warrior, creator. Vamos a ver de qué se trata este juego de Wildstar, un nuevo juego que trae la empresa NCSoft, lo mismo de Lineage, sí, lo mismo de Aon. Sí, sí, lo mismo de Aon. No funcionan cryopods, no mecanical anomalies. ¿Quién es? ¡Ese, ahí, ahí! Sí, tengo un sentimiento instintivo sobre ese. Y los instintos de la Macari son matemáticamente sin y no más en mi casa. Como lo dices, señora. Leer todos los datos de la Vita, ¿me voy a empezar el procedimiento de reanimación? Sí, empiezan tan pronto como los errores de la Vita están en lugar. Bien, estamos listos de proceder. Esta es definitivamente lo mejor de la vida. Pique física, no signo de tamplir con cualquier equipamiento. Exactamente lo que necesito. Sí, detecto potencial en esta. Veamos, dice, muévete con el ADSW, ok. Get moving. Press F para hablar con Axis. Dice, try to hold in the right mouse. Ah, con el botón derecho tienen que dejarlo presionado para poder mover el mono si no se mueve solamente la cámara. Y dice que... Con el shift corre más rápido. Con espacios saltan. Ya. Got it. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora me dice que tengo que ir acá, donde dice el emperador Miracles Ok, esa flechita, cuando dice Board the Tramp, ahí tienen que presionar donde está aquí mi manito Y los puede guiar donde tienen que ir Y ahora supuestamente vamos a otro lugar, pero no sé dónde vamos Parece que este es un RPG, no es un MOBA como yo pensaba Un nuevo RPG como es lo que hace esta compañía, es muy parecido a lo que es Lineage Aunque el dominio está emergiendo desde la época de Darlene, yo te juro que con el sangre de los verdes en mis ojos, que voy a llevar nuestro emperador a una nueva edad de granidad en el mundo sagrado de nuestros forefathers Y ahora, tercer que se nos busca Talcón, Bob Modox No sé dónde está Bob Modox Mondo Sax Ah, pero sí que es para allá Dice que los iconos muestran algunos caracteres en los objetos del juego Entonces puedes interactuar con ellos Estos iconos son sobre lo que está recibiendo sobre la quest, en este caso la misión Estos iconos, en las partes altas, indican que tú puedes hablar con los objetos e interactuar para completar las quests Este es Mondo Sax Ya, activa el Celebration Alpha Ahí está Vamos a activar el Celebration Alpha Tienes que activar esos tres controles Dicen misión completada ¿Tienes a Mondo? Dreadnought finish Science without violence Dark Dominion Togger Equip your weapon Abremos con el IA Abremos el Inventario No Y... Todo nos acá ¿Cómo me equipo el Inventario? Ah, dos clics para la derecha Dos clics para la derecha, dos clics para la izquierda Hace esos saltos Para atrás ¿Cómo equipo el A-Weapon? Dice que tengo que equiparla, pero no sé cómo equiparla Supongo que tengo que preparar la derecha ¿Qué? ¿Cómo equipo el A-Weapon? ¿Cómo equipo el A-Weapon? ¿Cómo equipo el A-Weapon? ¡Algo equipo el A-Weapon! ¿Cómo equipo el A-Weapon? Ahí está Así que le equipe Si, bueno Tienes que presionar el botón derecho sobre el arma Y se equipa a sol aparecer Con el 1 al parecer Disparan O sea con el 1 Botón 1 Hacen ese golpe Otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Oh, crecí Un pedazo de carne Dice Inventory A slot is yours Tobacco Inventory Ya, ok Tengo que recolectar Me quemé ¿Qué pasa? No, no sé qué es eso ya A la mierda 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 Me devolví No, déjenmelos Science achieved And now More science Hice Los Hice Los Los ¡Gracias! Ahora tenemos que ir acá parece Y completamos Ahí dice Depórtate con el emperador Esta es tu barra de habilidad Esta es tu barra de habilidad Del icono cuando lo presionas en el nombre asociado Recarga tu... ya, esa es como tu habilidad especial al parecer Entra a la Catedral de la Luz ¿Qué es la situación? Tiene una gran honor Ahora, ¿qué tal un poco de gloria? Tu compasión será tu ser Espíritu de Dios, escúchame y escúchame bien Esto es importante Tengo que coleccionar estos parece Si, uno de seis Dos de seis Dos de seis Cuatro de seis Cuatro de seis Cinco de seis Y el último Seis de seis Recibe las bendiciones del Dómino Recibe las bendiciones del Dómino Cuatro de seis Completamos la misión Y volvemos a hablar con el emperador LOL Me dio como... oh, que va a caer la armadura No, no quiero hablar con este hijo de puta Tengo que hablar con el miracle Si ustedes empiezan a hablar con todo el mundo Quizá empiezan como misión aleatoria Y todo eso, entonces mejor te atender un poco De evitarlo para terminar esto más rápido Dice... Alguien está intentando hacer comunicación con Tic Prende el botón C Botón C para responder Otra misión aleatoria Otra misión aleatoria Dice... Especto Explorer Gruberos Gruberos Dice... El objeto NPC Es relativo al explorador Pad Mission Intento actuar con esto Cuando se desbloquee La nueva misión Y el secreto Ok... Entonces ahora vamos a... Habla con Artemisin Habla con Artemisin Ahí está No, no! ¿Dónde está Artemisin? Artemisin Subí de nivel, al fim Y tengo una nueva misión Tengo que presionar esto, parece Uno Dos No me los toman cuenta, no sé por qué Dice, compilación electoral from Beyond the Finger Tenemos recompensa del 2, tenemos poder 2 Dice, se abrieron dos slots más Atributos incrementados, Power Strike y Relance Tengo que subir al segundo piso Por allá Y se largó espacio de hora, cuando te haces salto Pero sí que es un doble salto, sí Así que puedes hacer un doble salto Y bueno, la misión Tengo que seguir por allá Va a parecer que tengo que subirme acá Claro, y aquí encontramos uno Ahora sí, lo tomo como uno Tengo que ir por allá Y aquí tenemos otro Dos Ahí está el tercero por ese Yes Tenemos el tercero Dice Aquí tú puedes leer De total información de tu carixto favorito Etc, etc Ya La habilidad de la builder De tu equipo Y el poder Están siendo ya Ok Tienes nuevas Las variables Disponibles en World of Wildstar Inspecciona la database del cubo Lo haré a un loquit De tanto arte muy simple Un pretame a la misión Bueno, en la parte superior Aquí arriba También pueden ver un minimapa Este mapa se puede agrandar Se puede minimizar O puede ver el mapa completo Apretando Ahí el botón que aparece De El primer botón de arriba Pueden minimizar La configuración Solamente para quest Digitar los O sea, pinchar Seleccionar lo que ustedes quieren hacer Para que aparezca en el mapa Y es Completar la quest Dice Dice Por las quest Por las quest De objetivos Clic en esto Y toma la dirección específica De los objetivos Así Sé que eso Yo lo sabía Ya Presionan acá Ustedes les mandan La dirección correcta Etc Entonces Vamos a Find the bot Vamos a encontrar el bot Aquí hay un bot Find the bot Camp R2 Hay otro bot Camp Y find El último Ok Completamos la quest Todos se sacan fotos No sé por qué Bueno, este juego Está en open beta O sea, perdón Está en beta cerrada No en open beta En close beta Y ¿Cómo pueden obtener la key? Es lo más importante Lo pueden obtener en La página Curse.com www.curse.com Ahí pueden obtener la beta También en Eason Chile Vamos a estar regalando Algunas Beta keys No sé qué es lo que Qué es lo que puedan pedir En Eason Chile Para poder Regalar las betas Pero no sé Creo que sea algo simple Aquí pueden ver el chat De las personas que están online Bueno, pueden ser amigos Etc, etc Lo típico de un RPG Dije No te decepciones Ok Y bueno Este es lo que es El tutorial Al parecer No sé Si se irá Todo el tiempo así Quizás a lo mejor Después hay un PvP No lo sé Si hay un PvP o no Quizás haya un PvP Pero el video Ya se va a extender mucho Y la idea No es dar la data Así que Este es más o menos Lo que es YStar De NSSoft Para que toda la gente Que le guste Lo RPG Pueda obtenerlo Y hacer su Propio gameplay O O jugarlo Simplemente Por diversión Eso sería todo Nos vemos Chau 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 Gracias.